Música Pues bueno, estamos en Tribus Parque y estamos viendo un plano de lo que es las instalaciones. Detrás pues tengo el tren, aquí a mi lado tengo el tío vivo que todos los niños conocen. Y bueno, más al fondo está la tirolina, el Guay Pau, la novedad de este año que ha causado una aceptación muy buena por los niños. Y bueno, ya lo más tradicional, los castillitos hinchables, la piscina de barca que también somos muy conocidos por ellas. Música Muy bien, Tribus Parque aparte de la oferta que da de cumpleaños, la gente también puede venir a visitarlos. Tenemos unas entradas que los niños pueden adquirir por hora, por tiempo y disfrutar de las instalaciones. Aparte de esto, llevamos una temporada ya trabajando en la calle, dando servicios de espectáculos, dando servicios de pasacalles, animaciones, alquileres de castillos hinchables, equipos de música. Música Muy bien, nuestros menús están acompañados por el tiempo de parque, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el de menú de sándwich, que sale 7,50 euros. Tenemos de perritos calientes, que sale 8,50 euros. Menú de pizza, que sale 9 euros. Y una novedad de menú de hamburguesa, que sale 12,50 euros. Depende del día en el que tú cojas el cumpleaños, vas a poder disfrutar o de 3 horas o de 2. Los sábados y domingos, por la tarde son 2 horas, mientras que por la mañana, sábado y domingo son 3. Y de lunes a viernes son 3 horas también de parque. Música Bueno, pues tenemos dos menús de adultos para que los mayores no tengan que complicarse la vida con el tema de traerse comida hasta el establecimiento, ya que, bueno, permitimos que la gente traiga comida. El menú número 1, que es para 10 personas, que sale 26,90 euros. Y el menú número 2, que es para 15 personas, que sale 46,90 euros, que es más completito. Música Bueno, lo que hace a Tribus Parque es diferente, por supuesto, a nuestras atracciones, que son, como podéis ver, son atracciones mecánicas. Los niños ya lo tienen bautizado como la miniferia de aquí, de Palmone. Y aparte de también nuestras atracciones, nuestras animaciones, nuestro personal, que yo los destacaría, pues porque se dedican a esto porque les gusta. Esto es un trabajo que yo, por ejemplo, quien me conoce sabe de sobra que soy animador, que soy mago, que soy equilibrista, que soy malabarista, y lo hago porque me gusta. Ni yo ni mis compañeros, que son estupendos, lo estamos tratando como un trabajo de paso. Música El campamento de circo tendrá lugar del 1 de julio al 31 de agosto. Será un campamento que está diseñado para niños de entre 5 y 12 años y sus precios van a ser, por ejemplo, o por semana, por dos semanas o el de un mes. El precio de una semana sale 50 euros, el de las dos semanas 80 y 140 euros el del mes completo. Yo animo muchísimo a la gente que opten por este tipo de campamentos porque, bueno, los niños, una de las cosas que me parece algo muy fundamental a desarrollar es la psicomotricidad y el circo está lleno de eso. Yo creo que ya los niños bastante tiempo tienen en la casa, como para estar con una tabla o una maquinita y que aquí, pues, bueno, vamos a hacer actividades que son muy convenientes para ellos. Música Bueno, pues como todos los días, Tribus Parque abre sus puertas y, nada, que aquí os esperamos con los brazos abiertos y esperemos que disfrutéis del parque como lo disfrutamos los que trabajamos aquí. Música